¡Mango! ¡Aquí está la maría! ¡Vaya! ¡Ahí está la poza! ¡Va pues! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Vaya! esta plata nos van a ver si, estamos en cabaña vamos a ver vamos a ver peludo 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 esta bonita esto es para llenar, algo bonito esta caliente esta divino divino vaya mi gente ya venimos a ver aqui como esta el panorama este pues decirle que si usted quiere desechar un chapuzón creo que ya va a estar disponible bueno yo en facebook vi de que el día sábado va a estar abierto porque va a ser inauguracion, va con musica en vivo musica en vivo musica en vivo ya a ver le voy a buscar ahi la publicacion musica en vivo musica en vivo directo y en vivo alla la isla no la verdad esta bonito porque puede parecer que es un lugar como quien dice que es como asi rural han hecho buen trabajo porque aqui cerca no hay un bañario no hay un bañario no hay un bañario pero no estan asi como grandes y tan bonitos como esta caliente las piscinas todas son de agua salada ajá y aqui quizas de agua dulce pero natural diga o sea agua natural y todo la verdad va a estar bien bonita pero cuando ya este bueno este inaugurado le vamos a mostrar a un día que vamos a otro bañarlo porque eso seguro que vamos a venir vamos a venir a buscar ahorita todavia no esta inaugurado vamos a ir a chapucionear esta tierra asi que asi esta de bonito esto mi gente esta linda uy aqui me voy a chorrear las nalguitas miren gente allí han de salir ellos va pero mira esta abierto por eso si alguien que no ha almorzado comida que les eche no hay problema vamos 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 le va a echar comida bien adentro le va a echar comida verdad ellos no hombre vamos a comer al dueño le llame allí en la piscina me voy regando la calle asi que aqui esta la costa mi gente hermosa de preciosa si te puedes dejar calzón si te puedes dejar calzón ah ay mira maria como me jalo mira maria como me jalo los colilos se echen comida hoy si mira ya estaba abierto aqui de donde estan que por la y para que? queremos ir a verlos se echen comida traje pollo traje pollo pero hay pollo y los animalitos aquellos que dejan ahi estan ahi fue la huerta esa ah para alla esta ah yo pense que aqui estaban porque como estaba abierto el portón y se ven por ustedes? y se ven? si se ven vamos a ver pero estan encerrados vamos a ver pero estan encerrados va? que benicio aqui aqui si ahi es una cosa espera que me va a pasar tal vez hayamos uno asoleando aquí hasta que no puede correr y nunca la han visto como el chapato es que va a servir de bocado ponen el infrarrojo yo aquí ahorita que no allá mueve uno con mochillas con mochillas con mochillas cuando tienen chiquititas y como ahí mincho vuelo a espantarse no haga bulla por eso no sale anda gritando no va a perder nada aquí es el más grande que se puede dilatar un poquito más que se lo toma para que no mejor que nosotros teniéndole miedos a ella ellos no tienen miedo a nosotros y aquí le viene el chapo mire usted mire la maría como no hay patas pandas mire que en orillitas está esta casi se agullenta un poco porque no es verano vean entonces ya esperan el seco y se van para abajo hay por todo el cañón para abajo en el invierno si pasa lleno este se van para los trenes para los trenes no hay por tren para abajo ahí es donde están aquí en el invierno y ahí aquí en el invierno también aquí hay de dios comida no no tienen miedo son más lagartas jajaja jajaja y esto para qué era para pelotilar como para pelotilar no 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 ni no y este para qué era ni 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 ¿Y ya hay que ir ahí? Si hay chile para todos, no hay nada. Miren ese chile, qué rico sabe el chile de árboles. Vaya, amiguita, no vienes a los boicocos. Ya les habían dado comida, se habían ido acá abajo. Pero quizá también Dios los bendició que no estuvieron, los fui a hartar también, ese maldito. Y la maría, bien valoruda, parada. Más todos los huevudos, no, pues. Sí, ahí la maría, bien valoruda, parada, en la orillita, y de ahí dispara las patas, así, como hay de igual. Todo por el vista del extremo, me dejó toda la norma, todo el gran grito también. ¿De qué? ¿Usted? ¿Usted también? Bien. Yo pegué, ¿por qué se me gritó? Ve, yo no fui, ¿grato qué? ¿Quién fue? No, dice. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Se gritó. Pues sí, yo lo grité. Yo grité, ¡ay, la pelebra! ¡Gracias! ¡Gracias!